Si hubo una palabra repetida durante la inauguración de esta séptima edición de Funergal, esa fue internacionalización. La Feria de Productos y Servicios Funerarios adquiere ese año esta categoría como reconocimiento al papel que juega en el sector funerario. El principal objetivo de esta edición será, por tanto, el fomento del negocio y de la competitividad de las empresas españolas a nivel internacional, a lo que contribuirá, sin duda, la misión comercial que con importadores de Rusia, Reino Unido y Alemania organiza la Cámara de Comercio de Orense. Un paseo por Funergal resulta de lo más sorprendente. Uno puede encontrarse desde ataúdes como estos, pensados para mascotas, hasta este otro bañado en oro más caro que un coche de gama alta y vendido ya a un millonario ruso. El sector funerario de la provincia es consciente de la necesidad de adaptarse constantemente a las exigencias del mercado.